¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vendrá celoso JP de que Pablo ya esté viajando con el gurusillo? Lo que creo es que si son viajes internacionales, va con JP y los nacionales es con el gurusillo. Me parece perfecto. A ver, Jack, ¿te gusta esta apuesta que nos plantean, que es que Canelo Álvarez gana la pelea en el round 8? Te voy a decir la verdad, Mariana, vamos a decirlo en dos partes. La primera es no he estudiado la pelea como para poderte contestar y comprometerme, pero de eso que vimos, el rango del 7 al 9 me gusta más que el de exactamente el round 8. Del 7 al 9. Ok, Alex. Yo te escuché en la junta diciendo... Hace rato estaba bien seguro, yo ya le metí al Canelo y no sé qué tanta cosa. Es que escuché a Fernando Bastién que me confundió más. Me confundió más. Que por cierto va a estar mañana con nosotros para dar los mejores puntos de la pelea. Digo, les adelanto lo que nos va a decir mañana. No, no es por leer. No adelantes un poquito, un poquito. Qué tristeza. Él ve que no va a pasar del séptimo, o sea, él ve que le acaba rápido el Canelo. Porque es verdad, si uno analiza lo de este rival, le preguntamos, este rival británico, la marca que tiene contra rivales británicos es impresionante. A la mayoría los ha noqueado. Pero este rival británico que nos decía Fernando Bastién al que enfrentará Canelo... Ryder. Pues con los que ha perdido, con los que ha perdido, todos les ganó el Canelo y con los que perdió, todos los noqueó. O sea, todos los noqueó. No, pues ya llegó todo. No, pero le va a poner el sabor que sabes, tiene la chiquita y ya sabe que le va a hablar. Sí, no, a ver, y nos va a platicar más, que nos analice la pelea. Digo, me confundió porque por un momento casi, casi le compro que se acaba rápido la pelea. ¿Y luego? No, yo me voy con lo que dice Jack. Si tengo que escoger algo, sería del séptimo al noveno. Es más, y estaba viendo por ahí una que veo con Mónica Redondo. Gana Canelo en el séptimo, paga creo que más 720. Así. Ok, perfecto. Gana Canelo en el séptimo. Mónica Redondo, rapidísimo para terminar. 7-9. ¿Qué te gusta? 7-9. Sí, 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 me gusta. Te gusta 7-9. Está en casa, está en Guadalajara, bueno, en Zapopan, en San Juan de Chile. Tampoco la puede acabar tan rápido, ¿estás de acuerdo? No la va a acabar rápido, pero sí creo que la quiere acabar por knockout. Sí lo veo muy convencido de que él quiere acabar esa pelada por knockout. Se la voy a comprar y se la compro el 7-9. El knockout estaba pagando menos 2.62. Canelo, knockout, menos 2.62. Perfecto, buenísimo. Pues ahí están los mejores picks. Métale mucho dinero. Quizás eso es lo que hay que jugar mezclando con otras apuestas. Ándale semana.